El deporte mexicano tendrá pronto uno de los movimientos más importantes en mucho tiempo y no se trata de ningún jugador, sino de un periodista quien deja una de las cadenas deportivas más prestigiosas del mundo como ESPN para sumarse a Tunde Televisa. Se trata de David Fechausen quien es cuestión de tiempo para su anuncio oficial. Evidentemente esta situación ha generado mucha expectativa pues en más de una ocasión David Fechausen aseguró que nunca trabajaría para Televisa y ahora está por concretarse y todo parece indicar que la razón fue por él, tema económico, al punto de que con lo que recibiría el analista lo convertiría en el mejor pagado en todo México. Según ha dado a conocer medio tiempo la cifra que Televisa le propuso al periodista superó sus expectativas, incrementando los números que percibía con ESPN para que ahora mensualmente pueda estar recibiendo poco más de un millón de pesos, superando por mucho a los talentos de Tudny exfutbolistas que ahora laboran en el micrófono. La decisión de que Fechausen pase ahora a una de las televisoras que más ha criticado desde sus inicios en los medios de comunicación ha generado que los usuarios en redes sociales se burlen y le muestren sus pasadas declaraciones. Aún así el periodista parece estar más que listo para asumir su nueva faceta en los medios. También otra de las cosas que habría pedido es que su línea editorial sea la misma con la que ha estado trabajando desde hace más de 20 años, que no lo censuren y pueda seguir hablando puntualmente de la América. Esto lo dio a conocer el francotirador en su columna con récord. Ahora solo se espera el anuncio oficial de parte del mismo David Fechausen y de Tudny que se presume que será su próxima casa.